Evangelio de hoy, miércoles 19 de julio del 2023. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 25 al 27. Jesús dijo, Te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido, todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión En el Evangelio de hoy, dice, complacido el Señor, Te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, y haberlas revelado a los pequeños. Sí, porque nadie puede pretender conocer esos o parecidos secretos escondidos, ni sacándolos de la oscuridad con el estudio más intenso, ni como debido por parte de la sabiduría. Jesús se regocija en su espíritu porque sabe y siente que su Padre es el Dios del universo, y viceversa. El Señor de todo lo que existe es el Padre, Padre mío. De esta experiencia de sentirse el Hijo del Altísimo, brota la alabanza. Jesús se siente Hijo del Altísimo, y después Jesús alaba al Padre, porque favorece a los pequeños. Es lo que Él mismo experimenta predicando en los pueblos. Los sabios y los inteligentes permanecen desconfiados y cerrados. Hacen cálculos, mientras que los pequeños se abren y acogen el mensaje. Esto solo puede ser voluntad del Padre, y Jesús se alegra. También nosotros debemos alegrarnos y alabar a Dios, porque las personas humildes y sencillas acogen el Evangelio. ¿A quién sirve la alabanza? ¿A nosotros o a Dios? Aunque no necesitas nuestra alabanza, tú inspiras en nosotros que te demos gracias para que las bendiciones que te ofrecemos nos ayuden en el camino de la salvación por Cristo, Señor nuestro. Alabando somos salvados. Alabar es como respirar oxígeno puro. Te purifica el alma, te hace mirar a lo lejos, no te deja encerrado en el momento difícil y oscuro de las dificultades. La experiencia más profunda del creyente es la de que Dios está con nosotros. Creemos porque experimentamos que el Señor camina a nuestro lado en todas las circunstancias de la vida, en los momentos fáciles y en los desafiantes, en el dolor y en la alegría, en las incertezas y en la bonanza. Esa es la experiencia de Abraham, Isaac y Jacob. Es la certeza que habita a Moisés. Es tu experiencia. Es la mía. Es la nuestra.